Hola, muy buenas, hoy os traigo una recetita que voy a hacer una crema buenísima, cantidad de vitaminas, el hidrato de carbono de la verdura buenísimo y os comento como la voy a hacer. Mirad, os digo, lo que yo le voy a poner a la cremita que voy a hacer, mirad, le voy a poner un calabacín, en este caso, mirad, ya le tengo aquí pelado, este es un calabacín blanco, puede ser el que queráis, ¿vale? Lo fui a comprar y solo había calabacín en el blanco, pues cogí calabacín blanco, pero el que sea. Le vamos a poner el calabacín, le voy a poner una cebollita, Liana, ¿vale? Le voy a poner unas ramitas de apio, pero esto es opcional, porque si hay gente que no le gusta, pues no hace falta ponerse también, ¿vale? Le voy a poner brécoli, que lo tengo aquí, por aquí, brócoli, que lo tengo yo aquí limpiadito, lavadito, y le voy a poner un manojo de espárragos, que también los tengo por aquí, ya lavaditos y cortaditos. Medidas, pues bueno, un poco va en función de la cantidad que se va a consumir, de las personas que van a hacer. Yo no suelo tener unas medidas estándar, ¿vale? A mí tampoco me importa que me sobre. Me gustan mucho las cremas y las tomamos mucho en casa. Te pueden aguantar en el frigorífico tres o cuatro días y si no, pues las puedes congelar perfectamente. Una vez que ya se ha enfriado, la metes en un tupper. Yo lo que suelo hacer es que suelo poner tuppers individuales y bueno, pues suelo congelar. Así, si el día que me apetece, para mí, saco y utilizo. Así que nada, me voy a poner a... En este caso lo voy a hacer en la termomis. Podéis hacerlo si no tenéis termomis, en la cacerola, en el fuego. Lo único que sí que os voy a comentar que yo utilizo muy poca agua, ¿vale? Entonces hay que hacer una cocción lenta y no ponerle mucho agua. Y hay que hacer una cocción lenta. Así que bueno, aparte de las verduras, como os he comentado, voy a ponerle sal. En este caso tengo este tipo de sal que es de roca y es la que le voy a poner. Le podéis poner la que queráis o la que utilicéis. Le voy a poner un poquito de pimienta negra, pero mucho cuidadito con la pimienta. No os paséis o si no os gusta, no le pongáis, ¿vale? A mí me gusta ponerle pimienta porque si es verdad que en la crema que vamos a hacer con este tipo de verduras que vamos a utilizar va a ser una crema muy biurética, ¿vale? Va a ser una crema biurética. Y la pimienta negra también nos ayuda bastante a ese tema, a que esta crema sea mucho más biurética. Aparte que tiene muy buenas propiedades. Y le vamos a poner unas cucharaditas de aceite, ¿vale? Yo suelo utilizar mucho un polvilizador para grisar, para todo. Utilice polvilizador, para sartén, para todo. Pero bueno, en este caso como vamos a ponerle una cucharadita de aceite, pues nada, le vamos a poner una cucharadita. Así que me voy a poner a poner los ingredientes y ya ahora seguimos y vais viendo, ¿vale? Bueno, mirad, ya le he incorporado en la Thermomix, le he puesto la cebolla y el apio en trocitos, ¿vale? Le voy a poner una cucharadita, una cucharada de aceite, porque va a ser lo que vamos a usar, nada más. Una cucharada de aceite. Y ahora lo vamos a rebobar un poquito, ¿vale? Así que lo voy a tapar. En el caso de que no va a ser una cacerola convencional, eh, mirad, tengo aquí la luz esta de la cocina, que es que me da un rayo. Eh, bueno, yo le voy a ir poniendo, le voy a poner ahora mismo siete minutitos, ocho a diez, y el dos para que vaya a quedar. Bueno, pues eh, os estaba comentando que en el caso que lo vayáis a hacer en una cacerola convencional, bueno, le ponéis el aceite y eh, se calienta un poquito y rehogáis un poquito lo que es la cebolla lentito y el apio, ¿vale? Entonces cuando ya lo tengamos rehogadito vamos a ir incorporando el, el brócoli y los, los ispárragos, ¿vale? Y bueno, aquí eh, más o menos, veis el tamaño, que es la cebolla, para que no le cueste mucho eh, hacerse, ¿vale? Así que bueno, vamos a rehogadito un poquito, eh, la cebolla y eh, y la cebolla un poquito y, y luego ya le vamos a incorporar el, la verdura esta y al final va a ser el, el caballo, ¿vale? Así que ahora va a ser seguido. Bueno, chicas, seguimos, ¿vale? Mirad, eh, ya se ha rehogado, os voy a girar un poquito para que me veáis, y entonces lo hemos puesto como unos 30 minutitos, eh, también a 100 y y, y lo vamos a, vamos a ir incorporando el brócoli y los ispárragos. Eh, no le cueste nada de agua todavía, ¿vale? Y está en un correo barrio. Lo que hemos puesto a una temperatura de 100, lo que voy a hacer ahora va a ser que se va rehogando, pero ya con el brócoli y el ispárragos está en un correo barrio. A poco le he puesto todavía nada de sal, nada de pimienta. Bueno, bueno, ya tenemos esto. Y lo que vamos a hacer, yo le voy a tapar un poquito para que coja calor y sube un poquito, ¿vale? Y luego, eh, cuando ya veamos que el brócoli ya va ablandando un poquito, le vamos a incorporar ya el calabacito. ¿Vale? El calabacito le voy a partir con el cuatro partes, para cuando lo tengas incorporar, lo voy a incorporar. El calabacito va a soltar mucho agua. Entonces, yo lo que hago, cuando le incorporo el calabacito, lo dejo ya un buen rato, ya va a ir soltando. Y una vez ya que el calabacito le va a soltar agua, el agua que me pide, porque tampoco le quiero poner mucho agua. ¿Vale? Le quiero que se quede concentradito. Y si luego tengo que rebajar un poquito, le incorporaría un poquito de agua. Pero tampoco lo que no quiero es que se me quede una sopa. Quiero que se me quede una cremita. Lo mejoré, pero tampoco. Así que, le voy a dejar aquí ya preparadita. Le voy a dar un poquito de tiempo a la medida que hemos incorporado. Le echaré un bisacito y cuando llegue la vea que puedo incorporar el calabacito, estoy incorporando el calabacito. ¿Vale? Y luego ya después, pues le incorporaré un poquito de pimienta y ya le pondré la sal. Lo que sí que al final, eh, le voy a identificar y probaré y modificaré esa posibilidad. Así que, vamos a ver un poquito de tiempo a saber una para incorporar el calabacito. Y nos vemos. Bueno, mirad, eh, como os he dicho antes, había incorporado el espárrago y el brócoli y ahora ya lleva como unos veinte minutos y ahora ya le voy a incorporar el calabacito. ¿Vale? Le vamos a seguir que siga, siga su porción. Ahora mismo, en el tiempo que le puse, todavía le quedan como unos trece minutos. ¿Vale? Lo voy a volver a tapar. No le voy a poner todavía nada de caldo ni de agua y tampoco le puse de momento así. Lo tapo y lo vamos a dejar que termine el tiempo que le queda de cocción. Luego ya lo abriré, lo moveremos un poquito. Ya le pondré un poquito de pimienta, le pondré su sal. Y terminaremos de rehogar y de incorporar el calabacito. Venga, nos seguimos viendo. Bueno, mirad, eh, mirad como ya va todo junto rehogando. ¿Vale? Y yo le he puesto ya, eh, le he incorporado un poquito de sal y le he puesto también un poquito de pimienta. ¿Vale? Os advierto que tengáis cuidado con la pimienta. Así que mirad, yo le voy a incorporar ahora agua. Pero tampoco le voy a incorporar mucho. ¿Vale? Voy a incorporarle. Mirad. El agua que le he incorporado, pues prácticamente ni lo cubre. Así que vamos a seguir con la cocción. Y ya que se vaya cociendo poquito a poco. ¿Vale? Una vez que se haya cocido, eh, lo voy a triturar muy bien. Bueno, ahora lo cierro. Lo voy a triturar muy bien trituradito. Y luego ya os lo voy a enseñar y lo presento para que lo veáis. Bueno, chicas, ya está esto terminado. Vamos a servirlo para que lo veáis como ha quedado. Y bueno, pues aquí podéis. Vamos a ponerlo en el platito ahora. Mirad, vais a ver más o menos la textura que ha quedado y lo finito que ha quedado la crema. ¿Vale? Se podría, eh, todavía, eh, dejar un poquito más claro. Pero bueno, eso ya va a haber puesto. ¿Vale? Entonces, nos quedaría así. Y yo ahora le voy a incorporar, esto ya es una cosa opcional, que lo podéis poner o no. Eso solo. Bueno, le voy a poner una cucharadita, eh, de sésamo. Eh, bueno, media, más o menos. ¿Vale? Pero ya os digo que esto es una cosita opcional. Y si queréis lo podéis hacer. Y si no, aparte de que el sésamo es buenísimo, eh, bueno, pues es una presentación para que lo podáis hacer así. Y, y bueno, os lo enseño para que veáis como ha quedado. Os arrimo un poquito a la cámara. Y así me ha quedado nuestra cremita de verduras. Buenísima. Y yo, que lo digo, chicas, yo es que las cremas, eh, incluso en verano, me encantan. Así que, bueno, espero que hagáis la receta, que os guste, eh, que os ayude. Yo es una de, es uno de mis platos que me gustan hacer. Como sabéis, vamos, estoy con mi pérdida de peso. Y nada, si queréis saber un poquito más, me podéis seguir en Instagram. Y, y bueno, ver lo que yo hago, mis recetas, mis comidas. Y, y bueno, os las ofrezco para que ahí las tengáis. Bueno, si os ha gustado el vídeo, me dais un like, ¿vale? Eh, si os gusta, suscribiros al canal, para que no os perdáis ninguna de las recetas que voy a subir. Y, y, y le deis a la campanita para que os avisen cuando les suba una receta y la podáis subir. Así que nada, eh, bueno, pues, eh, hasta la próxima. Y, y bueno, espero que, que os hagáis las recetas y comportáis las recetas con la gente que conocéis. Para que también tengáis la oportunidad de, de comer, eh, sano y saludable. Venga, chao, chicas. Hasta pronto, besitos. Chao.